Hola, muy buenas a todos, aquí Rolito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con Star Wars Battlefront 2 Vamos a continuar con la historia, con el modo campaña Ahora que han sacado la nueva película Los últimos de edad en el cine, que por cierto ya la he visto Y bueno, a lo mejor a ver si puedo hacer algún directillo o algo para que, bueno, hablar un poquito Y jugamos un poco con multijodores, enseño el nuevo mapa que han metido Nuevos héroes, han añadido a Finn, Capitán Falmer, bueno, muchas cositas Y aparte han añadido un nuevo capítulo más de historia, como ya dije que irían añadiendo más Y se llama Resurrección, como estáis viendo ahí, dice La historia de Aidenbergia continúa mientras la Primera Orden se alza con el poder La galaxia necesita a la comandante del Escuadrón Infernal Así que vamos a jugar este capítulo adicional No sé cuánto durará, será cortito, me supongo Viendo cómo eran los capítulos de la historia principal Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal Resurrección Eh, seleccionar misión o iniciar tu aventura, comenzar, venga, comenzar Resurrección Eh, ajuste de dificultad, soldado, venga Se ve ahí de inversión ya La pobre vieja Ahora habrán pasado muchos años, por eso se ve ya A Kylo Ren y eso Habrán pasado, pues, 30 años, por lo menos, claro A ver qué va ocurriendo, no sé cuántos capítulos adicionales irán añadiendo Pero bueno Supongo que llegan hasta el punto en el que comienza el despertar de la fuerza Ah, saltar resumen Ah, eso es un resumen Para los que no... Bueno, lo dejaré ¿A dónde se lo llevo? Ya tengo lo que quería ¿Has cambiado tu alma? ¿Para qué? ¿Para ser un padre? Eh, que pobrecillo ya Este cabrón Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado El pobre de él No vayas tras ella No acabará Para ti Adiós de él Has lo reventó Y no te olvides de enterrar a Delmi Y a su titulación Pero deja en paz ¿Sobre que eso me traerá hasta aquí? Cuento con ello Bueno, así recordáis un poco lo que pasó En el último capitulito Y ahora empieza ya Star Wars Battlefront Resurrección Bueno A ver, a ver Fúmulo de cometas de Kiara Sistema Aertama Hostia, la hija Creo que vamos a controlar a la hija Una llamada entrante del corpus Se supone que tus padres no volvían un par de días Aiden Aquí es Vin Te envío unas coordenadas Tenemos que hablar Vamos para allá Pues bien, ¿eh? ¿Veis? ¿Qué ganas tenía de verte? Lo mismo digo ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido Me alegro de verte, Riz ¿Dónde está T? Estaba investigando rumores para la resistencia del sistema Jinata Algo llamado proyecto Resurrección Está desapareciendo gente Y la general Organa cree que la primera orden tiene algo que ver Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al corpus en Tidio ¿Qué has descubierto? Nada La nave estaba vacía Y todo el planeta ha sido destruido Busqué por todas partes Pero me rastro de él Así que miré los registros de la nave y encontré esto Antes de Tidio Del visitó a Azula Un planeta en los límites del sistema Allí habrá alguien que sepa que le ha pasado a papá Eso espero Porque es nuestra única persona No, el peor es que estamos a muerte Que Riz Pon rumbo a Azula Sí, señora Venga, para allá que vamos Urba Corvus, has vuelto ¿Encontraste a los nuestros en Pelion? Espera, tú no eres Dale Dale no está aquí Te ha enviado para ayudarnos Seguridad, Jinata, ha secuestrado ya a muchas familias Y está donde es Dale Alguien interpreta la señal Son naves de seguridad, Jinata Son naves de seguridad, Jinata Hombre, es de ti ¿Qué está pasando? Tenemos compañía El Riz Necesito tu experiencia y análisis en el puente Se que es repentino Pero estás preparada Nos vemos, Nelanda Los azulanos dijeron que Jinata secuestraba a familia Deben de estar buscando Así es Aquí Lima cae De la nave oportunidad Llamando al Corvus Rendíos antes de que esto se ponga feo Justo iba a decirte lo mismo A ver, joder A ver, joder A ver, no hay idea de que aquí se dicen ¿Puedes acercar el Corvus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves Puedo esquivar asteroides o láseres Pero no ambas cosas Ahora vamos con esta bichería hacia delante Veo casas estelares y transportes en cuales me concentro Encontramos a la hija, ¿no? Sígueme, ten cuidado con esos asteroides No hay nada Tranquila, mamá Recuerda lo que me enseñaste Otro más, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, lo voy a dejar medio inutilizado Ahí estamos Ah, claro, otro no ¿Qué locura? Otro menos Venga Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos La agencia de Glenn debe de secuestrar a los opulados y trasladarlos en ellos Venga Uy, están lejos A ver Sigue estando lejos Vale Vale, otro que ha caído Ahora tú Y Ah, esta mierda le doble Le tocó Derribemos esos cazos estelares Estoy esperando Ya está, pues que me los cargo yo Tomar por culo Tranquilo Mira, pues esto va a costar un huevo, ¿no? Lo que se muere Luego hay que quedar en diferentes partes De la nave ¡Ay! Hostia, se me cruzo, tío Mierda Joder Vaya mierda ¿Cuál es el plan, Airel? ¿Puedes acercar el Corbus a esa fragata? No hasta que acabes con esa gana Que se me haya cruzado No me lo mandaría No, pues ahora voy a intentar centrarme ¡Ay, ay! No debe quedar ni uno Sígueme y ten cuidado con esas asteroides Me da centro directamente Bueno, si hay que toque matar a los cazos enemigos Pero es que esto sí ¡Joder! Ahora no se deja medio tocar Bueno, no menos Venga Venga Ir cayendo como rosquitas Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos La agencia del LED debe de secuestrar a los opulados y trasladarlos en ellos Joder, ¿qué me está dando? Venga, se ha caído Mira, se ha estampado y todo ¡Qué guapo! ¿Esos transportes nos están atacando? Los transportes armados son la única opción hoy en día Esquivaremos un disparo ¡Fey, conmigo! Descubimos esos transportes Ahora sí Destruyes al transporte Vale, vale, vale Uy, que me vuelva a chocar Y no, es cuestión Venga ¿Esto no se hace algo? Sí Ya, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, uno menos Siguiente Vamos Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Cuidado Vale Vamos Vale, donde quiera No, lo que no, no vas a ir a ninguna parte Tenemos que parar la fracata de Ginata El ruin atrae sus disparos y atacaremos sus motores Ahora es un problema ¿No pasa esa nave de aquí o qué? No, no, no tío, sé que me ha vaig tantos Aquí no台ante, yo no pienso parar Este ya ha venido Uy, no quiero acercar mucho. No voy a parar, que lo sepas. ¡Jo, jo, jo! ¡Vamos! ¡No te tengo ya! ¡Deja, mi nave en paz! No la voy a dejar en paz. ¿Qué más ahora? Mira, tengo apuntos ahora, mire. ¡Vamos! Ya está, ¿no? ¿Lo conseguiste? ¡Motores amusados! ¡Climakai! ¡Esta es tu última oportunidad para rendirte! ¡Killers no me paga por rendirme! ¡Me paga por cumplir con mi trabajo! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡No me paga por rendirme! ¡Limakai va hacia ti con un caza estelar N1 muy modificado! ¡Y cuenta con cazas pesados de apoyo! ¡Vamos a ganar por rendirme! ¡Distraeré a Limakai! ¡Acaba con sus pilotos! ¡Vale! ¡Papá, ya! ¡Es tarde! No sé si era verdad. ¡Ay, ay! ¡Uno menos! ¡Ahora le toca a tu amigo! ¡Ahora le toca a tu amigo! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Puedo distraerlo, pero no eternamente! ¡Tú puedes! ¡Sólo concéntrate! ¡Vamos! ¡Ya ha dado uno! ¡Dos! ¡Ah! Por ahí también queda este Otra vez Lima Kai Elimina Lima Kai Es una pesadilla, no sé a dónde envió Gleba a esos niños, pero seguro que les está haciendo un favor Usa el pulso de iones Eso desactivará las bombas antes de que exploten El pulso de iones puede usarse para desactivar minas y evitar que exploten Vale, vale, vale Tendremos que ir con cuidado, vamos para allá Vale, levita, levita, levita A ver si esquivas esto ¿Por qué no lees? Fíjate en esto Ah, mierda Ahora sí me da Solo acepté el trabajo porque se suponía que era fácil Sueldo fijo, comida caliente, mucha gente intentando apuñalarme por la espada Era prácticamente la jubilación Me estáis estropeando la jubilación Qué guapo Me estáis estropeando la jubilación Tengo algo para ti Eh, pues toma Ah, venga ya Sé que es una palabra fuerte y es un, pero odio a ese tipo Qué guapo, tío Voy a por la fragacha Mamá, espera Se acabó La oportunidad se ha rendido ¿Qué? Acabo con su líder y se rindan sin más Puede que les haya dicho que íbamos a disparar todos nuestros misiles de impacto a la vez Vale El Corvus no tiene armas desde hace décadas y lo sabes Sí, bueno No, pero ellos no No lo saben Pardos Ahora tengo ganas de seguridad Y nada No No Voy a ir al archivo, venga Voy a ir al archivo, venga Gleb es una parte de mi vida que me gustaría olvidar Una cosa es que Cey sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara Es verdad Madre mera vez que pasó Al menos nieva, muy bien Esto no es nieve, es ceniza atmosférica Restos de la operación venida Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar Hay de ver, mira ¿Qué es ese saludo? La primera onda, tiene que serlo ¿Qué han hecho mal? Vamos, si encontramos a Gleb descubriremos que le pasó a Lem Podrás volver con la resistencia y averiguar que está pasando Venga, venga, venga Volvemos donde hubo la traición ¿Cuando sólo le pasórimos? Vamos a ver ¿V networking? Mira Muchísimas gracias. Ya no son más que cenizas, las luces rojas del cielo, preciosas, ¿verdad? La república lleva décadas sin hacer nada, pero nosotros nos hemos estado preparando para este día. Verás, espero que valores, que hoy, precisamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, nuestro escuadro, mi familia, me he esperado mucho para hacértelo pagar. Primero con él. Así es. Y ahora, con tu hija. No. 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 Se defienden bardos y se protegen, pero su puridad yinata no está de nuestra parte. Vamos, vamos, vamos. Fuera de aquí. Aprovechémoslo. Hay algo interesante aquí. O de Mistrando. Hombre, si hay algo interesante, ¿no? Me tengo que equipar aquí cosas. Para mejorar el detonante se me voy a poner. Creo que se activa antes de lo normal, sí. ¡Huida! Pero esos no eran los que me estaban ayudando, por dios. Vamos a ver. ¿Yinata luchando contra la primera orden? Defienden bardos y se protegen. Pero seguridad yinata no está de nuestra parte. O sea, se pelean con ellos pero a la vez con nosotros. No le va a llevar mucho sentido. Pues nada, habrá que tener cuidado con todo el mundo. No, no. No, no. Medión. Nos ayudan para la vez, ¿no? Por qué. Joder. Pues nada, cargarse todo lo que se vea en movimiento. Así de simple. Vamos, venga. Lanzacohetes, bueno. Si tengo un lanzacohetes, no sé, me lo podemos encontrar. ¡Ve! Vale, he fallado, ¿no? No, pues no. Ah, está el bombardeo. No, pero necesito la bombardeo. Ahí me lo tengo, ya. Ahí me estoy equivocando de... Ah... Vale, ahora se me da. Vamos, mira, va a venir a hacer esa panteada del helado muy chido. Vamos. Vamos. Ya, tengo que seguir. Vamos. Vamos a usar esta. Ahora chatee antes de donde mueras. Bueno, vamos bien. Ah, han caído como rasquillas. Están en nuestro camino. A por ellos. Madre mía. Aquí tengo el de la lanza ya. ¿Hay otro? Qué duro. Hay mucha peña aquí. Seguimos, seguimos. Vamos a ir así. Mira, tiene el relé. Vale. Yo si los dejo a que se vayan matando ahí. Realmente entre ellos sí que se están matando. No solo vengo aquí y le pego a este. No se muere. Vale, venga. Vamos, vamos. Ah, no. Voy a seguir aquí con lo mío. Ahí va. Bueno, habrá que matar a algunos porque si no... Tengo que defender. Ah, tengo que defender. Ah, bueno, vale. Uy, 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 uy. Madre mía. Aquí viene el masaco, eh. No, 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 no. No, 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 no. Dejarme tranquilo, eh. No, 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 no. No, 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 no. Puede que coger la puerta, no. No, no. No, no, no. Qué dice. Uy, qué, qué, qué quieres quedar ahora. Vale, no, 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 no. No, 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 no. Sigue la baliza, ah, vale, vale. Hombre, que si no pasa el ultimo. Lo malo ahora va a ser... No, no, no. No, no, no. Es que no está nada. ¡Hala! ¡Hala! ¡Frame, mono! ¡Mola, eh! Bueno, esto lo he probado ya en el mortijo de árboles. ¡Asegura la zona! ¡Me cago! Eh, pues se está aliando aquí una de los flecos. ¡Ah! Yo ya no sé ni quién me está ahí, pero, ¿no? ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! 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 ¡Muérate ahí! ¡Joder, que ya quedas tú! ¡Qué majera! Es que la cápsula de escape, vale. Vamos a abrirla, ¿vale? ¿Cómo me bajo de aquí? Pregunto. Vale. ¡Vaya! Vale, tengo que ir a la otra, ¿no? A la otra baliza, venga. Asegura la zona. Hostia, 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 me mola. Joder, esto está siendo epiquísimo, ¿eh? Mola, mola, mola. Mola, mola, mola. ¡Oh! ¡Mola, mola! ¡Vaya! ¡Miga ese caminante! ¡Es enorme! ¡Vamos! 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 ¡No podemos luchar contra algo así! ¡Tenemos que encontrar seis! ¡Centado! ¡Vamos! 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 Venga. ¿Quién más? ¿Quién más quedan? Uno, aquí dos. Bueno, este serán tres. Aquel de allí. Voy a pegar otro que va ¿Quién queda? ¿No hay nada? Ah, vale, aquí Joder Tiene que estar, tiene que estar Joder No te preocupes